Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Cuenta el Canal. No olviden suscribirse, dar me gusta, compartir y activar campanita de notificación. De esta manera apoyas bastante a este proyecto de cambio. Quiero presentarles a continuación un video donde Aristegui y especialmente Fabricio Mejía, quien es colaborador y amigo de Aristegui, hablan acerca de Genaro García Luna. Específicamente el dinero que le dio a Televisa, todo este caudal de dólares, de pesos, que le aportaron a las televisoras en aquel tiempo donde los partidos políticos y especialmente el presidente o los gobernantes en turno, podían mandar a las televisoras, a los periódicos y decirles específicamente qué es lo que querían que pusieran. Todo era ordenado por el presidente, por sus colaboradores más cercanos y en este caso habla sobre una serie de televisión que auspiciada por el dinero de García Luna se utilizó muchos miles de pesos, millones, cientos de millones de pesos y lo que es más preocupante, equipo de la policía, equipo del ejército eran en los tiempos de Felipe Calderón donde supuestamente se estaba llevando a cabo la guerra contra el crimen todo este faramaya, todo este invento que ahorita está saliendo a relucir donde puras mentiras, donde estaban coludidos con el crimen organizado donde el que verdaderamente mandaba era el mayo ya está todo saliendo a la luz y este video no deja más que bien claro lo podrido que realmente están las televisoras actualmente están tratando de redimirse pero ya nadie las cree y específicamente con el resurgir de las redes sociales ya pocas personas ven sus noticieros pero vamos a ver lo que dice este personaje y comentamos y aquí hay que decirlo Carmen tienen una responsabilidad los medios de comunicación en haberse tragado con mil millones de pesos la versión de que se trataba de la lucha contra el crimen organizado lo que se gastó en esa serie que nadie vio sobre la PFP en Televisa ¿Cuál serie? El Equipo se llamaba se gastó un dineral en eso ¿Cómo fue eso? Bueno Hubo una serie ¿verdad? Televisa García Luna Paga Ah, una serie que le hizo Televisa Además de los montajes Además de los montajes A ver, acuérdate de eso Es una cosa que se llamaba El Equipo yo no la vi, solamente vi el tráiler ¿Y con eso tuviste? Con eso tuve, unos policías sacados como de Marte en donde bajaban unas lianas de un helicóptero y atrapaban a un tipo que se veía sucio, gordo, sudado Es como el video que aquí mismo presentamos Los policías guapísimos Los policías guapísimos Y el delincuente horrible Exacto, todos los policías De este tipo total, ¿no? Del CA de Televisa Un poquito como el corrido que se mandó a hacer Edgar Reitia que aquí mismo lo presentamos ¿Dónde es Edgar Reitia del procurador? Así es El narcoprocurador Tristemente Esto es lo que sucedió con el dinero Los mil millones de pesos me imagino que es lo que se utilizó en el sexenio de Calderón para difusión para los medios de comunicación recordemos que antes había una partida presupuestal específicamente para las televisoras para los periódicos incluso se comenzó con las redes sociales pero acuérdate cayó de asha lo que te llevó a tocar el dinero del presupuesto pero a fin de cuentas esta serie donde se utilizaba equipo del ejército equipo de la policía federal es una verdadera vergüenza y específicamente donde quedan peor son los medios de comunicación de este tiempo de Calderón que como se les fue escapar Gerardo, García Luna todos los moches todas las cantidades de dinero todo lo que pasaba tras bambalinas debajo del agua poco no se dieron cuenta hicieron muy mal su labor de periodismo amigos se les fue se les escapó y hasta hace poco tiempo todos le daban flores mucha gente alababa acuérdate Ciro Gómez Leiva acuérdate específicamente tú Loret de Mola que ahorita estás temblando con el caso de Florence Cacé la verdad es que ahorita están temblando aparte del comandante Borolas y de Fox que hace unos días alabó la actitud del presidente López Obrador tiene miedo tiene mucho miedo todos los panistas ahorita están temblando están calladitos en su casa pero a fin de cuentas a ver qué pasa no olviden suscribirse al canal espero que en esta ocasión YouTube no borre este video está borrando mis videos nos vemos en otra ocasión amigos y cuídense mucho